Hola chicos, antes de empezar con el video les traigo una super promoción que de seguro les va a encantar Nuven está trayendo precios bastante, bastante económicos en la variedad de juegos que tiene en su catálogo Viene el verano gamer del 11 al 19 de febrero en esta página En donde van a poder adquirir una variedad increíble de juegos que seguramente les va a encantar Pues a un bajo precio porque obviamente van a estar en descuento y a un precio bastante asequible para toda la gente que quiera comprar estos juegos También decirles que tenemos un cupón del 15% de descuento por si quieren usarlo con mi código MORITA Así que el que quiera puede entrar a esta página, comprarse los juegos más baratos, los que más les gusten A un precio bastante económico y encima pueden poner mi código MORITA con el 15% de descuento No se olviden, del 11 al 19 de febrero, o sea, 11 estamos hoy, de hoy 11 al 19 de febrero Tienen estos descuentos super super geniales Así que no se olviden, les dejo en la descripción la página para que ustedes vayan entrando Para que ustedes vayan diciendo, hey, mira, quiero jugar Fall Guys, me meto Fall Guys, lo compro A ver, ¿por qué quieres ir a pescar? Comenta, ¿por qué? Porque mi papá de pequeño no, escúchame ¿Qué? Porque mi papá de pequeño un día me contó una historia, que cuando estaba pescando se encontró 10 diamantes Y sabes, yo me quiero volver millonario, no sé tú Pero esto no sucede en la vida real, ¿tú crees que uno pescando va a sacar cosas buenas? No, vamos, lo máximo que vamos a sacar va a ser algo de cuero o pescado Cu, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, pescado, yo creo en lo que le pasó a mi papá porque mi papá es la vida real Así que vamos a pescar, morito Ay, qué vida real Pero no, no quiero ir a, no quiero ir a pescar Acompáñame, vamos, sígueme Sígueme No quiero ir a pescar Nora No quiero, no quiero, no quiero ir a pescar Ahora, si no vas a pescar, esta oeja va a desaparecer Desaparecela Vas Desaparecela, la desaparezco Va ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué, qué, 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 qué? Oye, por cierto, me dicen que tienes la misma skin de Ale Es que es mi hijo y no me hagas Y luego no te quejas entonces de que la gente es otra cosa, ven para acá Vamos a pescar Mira, vamos a pescar y vas a ver que vamos a sacar un pescado Y en el pescado nos vamos a aburrir por haberlo sacado Te apuesto ¿Quieres apuestar? Apuesto, apuesto a que tú me des los 10 diamantes que mi papá encontró No, voy a darte nada, mira, sube, sube, sube conmigo, ven Vamos a pescar juntos Sube No, qué asco, voy acá atrás, qué asco, mora, hueles feo Sí, yo hueles feo, mora Hueles tú, hueles tú, mira A ver, tenemos dos cañas, vamos a usar la más leve ¿Ok? Listo Ok Si sale, si sale algo, que no sea un peso cuero, mira Oye, pero espérate, pero Ay, no, me caí Espérate, caete, 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 sal, 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 sal ¿Qué? Que te salga del barco Sube, 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 sube ¿Qué vamos a hacer? Espérate Mejor antes que nada vamos a pasar acá Vamos a pescar aquí cerquita primero Porque sabes que me da miedo que me caiga y me muera en el agua No sé nadar Que no sé nadar Mejor pesca Mira, pero pesca con la Pesca con la mala, con la más leve No la, no la OP ¡Eso estoy haciendo! Pues que cuero que estés haciendo ¡Jala! ¡No! ¿What? Mora, te lo dije Mora, te lo dije Mora Pero, pero, a ver, cállate ¿Desde cuándo? ¿What? Mora, 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 Mora Silencio ¿What? ¡No! ¡No! Mora, silencio Espera, espera, no lo abras No lo abras, no lo abras ¿Pero desde cuándo pescar te da esto? Desde que mi papá consiguió 10 diamantes ¡Pero tu papá es un tonto! Pero espérate ¿Qué tal que este cofre no traigo malo? A ver, abrimos el tuyo ¡What! ¡No! ¡Tienes mil barcos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y yo? A ver ¡Ah! ¡Manzana de... ¿What? Una galletita para mí ¿Qué? A ver Mora, espérate ¿Qué? Y eso fue con la mala A ver, intentemos con la buena A ver ¿Te imaginas que... ¿Desde cuándo... ¿Desde cuándo Minecraft hizo esto tan OP y lo puso así? ¿Disculpa? ¿Desde que la actualización... No, espérate A ver, tú, va, 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 va ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué diseño pequeño! A ver, ahora tú, a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué te...? A ver Déjame ver el tuyo ¡No, qué asco! ¿Qué asco? ¡No, qué asco! ¡No, qué asco! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo un gato! ¡Tengo más gatos! ¡Tengo un hoglin! ¿Qué son hoglins? Pregunta seria ¿Qué es un hoglin? No sé qué es un hoglin No sé, acá dice hoglins Mira, 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 te doy un gatito ¡Gatito! ¡No! ¡Gatito! ¡Se fue el gatito! ¡Ey, espérate! ¿No hay pescado? ¿No te tocó pescado? Sí, me tocó pescado, mira ¡Dame, dame el pecado! ¡Dame el pecado! ¡Dame el pecado! ¡Vamos a hacer este gatito! Sí, ¿dónde estás, gato? ¡Gato! Se nos fue. Se fue el gato ¡Ahí está arriba! ¡Gato, ven! ¡Ey, me ama, me ama, me ama! ¡Me ama, me ama! ¡Me ama la primera! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué te va para ti? Pero me ama, me ama, me ama ¡Vamos, gatito! Mira, a ver ¡No! Ahorita ya no tendrás creeper seca ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí sale! ¡¿Qué hicieron, hoglins?! ¡Pérate, espérate! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Curre, corre, corre! ¡Pero mátalo, mátalo! ¡Alejo, alejo, mátalo, mátalo! ¡Alejo, alejo! ¡Saca una espada mágica y mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Es la espada mágica! ¡No sabía que serán los hoglins! ¡No sabía que serán los hoglins! ¡Ven a mí! ¡No sabía que serán los hoglins! ¡No sabía que serán los hoglins! ¡No sabía que serán los hoglins! ¡Ay, que me dio mucho miedo! ¡Ay, que... ¿Por qué están volando? ¿Puedes poder, por favor, no volar? Gracias. Gracias. Increíble. Listo. Ok. A ver, vamos a seguir pescando. Ven, 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 ven. Ven que esto ya me... Me está... Me estoy quedando... ¡Espérate, bola! Increíble. Que yo... Que yo... Abre un... A que te va a gustar lo que tengo para ti. ¿Viste? ¿Ves? No. Un casco. ¿Mora? ¿Un otro hoglin? ¿Te imaginas...? Espérate, no, todavía. ¿Te imaginas para pescar así al final de cuentas...? Mira, mira, sácalo, sácalo, sácalo. A ver, a ver, a ver. Al final de cuentas podemos destruir a todos solos de este pescado. ¡Mira lo que tengo yo! ¿Qué? Nos vamos a chetar. ¿Viste? Para ti. Nos vamos a chetar a punta de cofres. O sea, ya no tenemos que hacer nada en esta vida. Solamente tenemos que sacar esto. Ya, así vamos a conseguir matar a un dragón. Así nada más. Así nada más. Mira, tengo devastador. Devastador. Mira, 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 mira. ¿Qué te sacó? Ah, pero está en cuero. Eso no importa. Ah, pero eso es corazón de shulker. A ver. ¿Para qué sirve corazón de shulker? ¡Uy, un delfín! ¡Mira cómo nos saltó! Ok. Tengo otro, tengo otro cofre, tengo otro cofre. ¿Qué te sale? Bueno, tengo un pantalón de cuero. Bueno, es válido, es válido. Es válido. A ver, ¿tú? Ok. No, al menos a ti te salen pantalones. Pero me salió solamente ese cofre súper feo. Mira, a ver, yo. Mira, 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 mira. ¿Y no hay un pantalón para mí, Mora? No te lo vas a creer lo que tengo en la mano. No. Mira lo que tengo en la mano. Mira lo que tengo en la mano. Mira lo que tengo en la mano. No, mira. ¿Descubre? Mira lo que... Acá está, acá está, acá está. Mira lo que tengo en la mano. Mira, mira lo que tengo en la mano. Mora. ¿Cómo lo conseguiste, Mora? Es que esto es muy chetado. Mira, de hecho, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Me voy a hacer mi folia. Exactamente. ¡Pim, pam! ¿Y yo? ¿Y yo cómo me cheto? Espérate, te voy a dar. Me sobra. ¿Tú crees que no me sobra para ti? ¡Gracias! Mira, 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 mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Un lorito! ¡Qué bonito! Oye, pero es que estamos... Estamos muy chetados con esto. Espérate, pero ¿y para mí, Mora? Tú me dijiste que había para mí, dame algo para ti. Toma, 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 toma. Ya está ahí, cállate. A ver, vamos a seguir pescando, pero más por... Bueno, si agarran los diamantes sería genial. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. ¡Un hacha! ¡No, luna para el Nidderite! Ok. Pero, Mora, ¿qué pediste? Esto está muy chetado. A ver, te di diamantes, tonto. Hazte tu full diamante. Pero, ¿cómo que full diamante? Me faltan dos. Ah, pues háztelo y luego te doy los dos que faltan. Dame los dos. ¡Mira! A ver. ¿Qué te digo? Ok, tenemos camas. Perfecto. ¿Podemos dormir? Podemos dormir. De que podemos dormir, podemos dormir. Ahí está. ¡Mi gato! A ver, ¿qué me... ¡Mira mi gato! ¡Mira esta cosita! ¡Qué lindo! ¡Mora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que tengo para ti. A ver. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Mira, mira, mira. Te tiro estos dos que te faltaban. Gracias. ¿Y cuántas hay acá? ¡Ay, un montón! ¡Pero mira mi gatito todo bonito! A ver. Vamos a ver. ¡Qué bien! ¡Es grande! Nos acabamos de chetar. O sea, nos acabamos de chetar de una manera súper... Súper increíble. Es que solo pescando. Mira. ¿Y qué? ¿Vamos a matar al dragón ya? No. ¿Entonces? Pues no sé. La verdad yo me quiero chetar y quiero ser aquí la mejor de... ¿Por qué el delfín está empujando una espada de netherite? ¿De dónde salió esa espada de netherite? ¿Pregunta seria? ¿Esa no fue la espada mágica para matar al hoogling? Ajá. Eso es lo que... ¡Mora! 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 Tenemos camas de diferentes colores. ¡Mora! 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 Mira. Toma. ¿Qué es eso? Mira. Una cama negra y una cama morada. ¿Qué es esto? ¡No! Ya vamos tres cuartos de netherite tan rápido. ¿Solo por pescar? No, es que eso está muy OP. Es que... Es que... Está demasiado OP. A ver. A ver, vamos a seguir pescando. ¡No! ¡Me salió un cofre! ¡Me salió un cofre! ¡Ah! No, me salió un pescado. ¿Se salió un cofre, no? Sí, pero me salió junto con un pescado. Ya me había asustado. ¿Ya te has asustado? Mira, mira, mira. Me he asustado. Saco otro cofre. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? La verdad es que en ese cofre no hay nada. ¡Ah! Solo hay espada de... Solo hay espada de oro. Mira, vamos a sacar otro. Palo de bug. ¿Qué significa palo de bug? Palo de bug. No sé, tendría que ir a verlo. ¿Quieres que vaya a verlo? A ver, tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira el palo. ¡Tíralo! ¡No me pegues! Pero no hace nada el palo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Otro cofre! ¡A casa! La verdad es que no me está tocando nada. Nada. Mira, pues lo que no te tocó a ti, ya me está tocando a mí. Pero ¿sabes qué? Sí me ha tocado. Mira, para ti, te regalo. Mira. ¡Mira, mira, mira! Pecao. Pecao. Increíble. Pecao. Pecao, lo que no queremos. Pecao. Pecao para ti. Pecao para ti. Ahí está. Opa, uno te metió el agua. Oye, pero... Pero, 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 pero... ¿Qué voy a hacer yo? Ah, vamos a seguir pescando. Mira. Mira, si no salimos full netherite, no quiero nada. ¿Y cuando salgamos full netherite, qué vamos a hacer? Eh, derrotar a los hoblins que tengo en mi inventario. Sí, ok. Listo. Sí, ok. Listo. ¿Estás preparado para ese desafío o qué? No, pero vamos a hacerlo. Mira, tengo caja de shulker. Rosa, ¿quieres la caja de shulker? Me sobra. Yo tengo el caparazón de shulker. Me sobra. Me sobran las cajas de shulker. Fíjate. Mora, mira lo... ¿Qué son striders? Eh, no sé, la verdad. Pero si me lo traes, podría verlo. Ya voy. Porque estás muy lejos. Ya voy. Mira, por lo menos tengo la pinza shulker. Mira, me salió. ¿Qué pasó? ¿Qué te salió? Ahí te lo tiré. Pero me estás lejos. Tíramelo aquí en el cuerpo. Pero... En el cuerpo sabroso que me manejo. No, ¿qué? Mira, toma. Más pan. Cubo de magma. Te voy a matar con este cubo de magma. No. No, Mora. ¿Cómo que no? Ahí está abajo. Ahí está abajo, Mora. A ver. Vamos a ver qué es esto. Vamos a poner esto aquí y vamos a hacer más pan. A ver. ¿Qué dice? Más pan. Dice generar strider. A ver. Acá, ese es. Te lo traigo. ¡Oh! Ey, espérate. Entonces quiere decir... Espérate. Si me subo... ¡Mira! ¡Oh! Pero está congelado. ¡Qué triste, Mora! Mira, mira. Espada, morir. Mora, mora, mora. Mira. Espérate en la... Papo, bechito. ¿Qué es esto? Ah, pero yo tengo una de diamante. ¿Para qué quiero otra? Ay, yo no tengo de diamante. Bueno. Mira. Te doy otro congelado. Ahí. No, qué triste, Mora. Congelado. Mira. Y le pongo también su sillita al congelado. Mora. Mira. Ahí está. Congelado. Ah, mira. Tenemos para encantar, ¿ah? Tenemos para encantar porque yo ya tengo la pelaza hoy. Bueno, vamos a... Tenemos para encantar, Pei. ¿Qué? Para encantar. Tenemos para encantar, Pei. Claro, Pei. Claro, Pei. Mira, mira, mira. ¿Me entiendes? Mira, va a salir algo bueno. Espérate que me estoy haciendo una espadita. Una espada. ¿Por qué? Porque lo quiero. Ok. Mira, va a salir algo bueno. Va a salir de tres. Va a salir de dos. Bueno. Bueno. ¿Qué te digo? 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 ¿Popo? ¿Popito? Así. ¿Popito? 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 ¿Caquita? ¿Qué asco? A ver. A ver. Ah, mira. Me tocó flechas. Como si tuviese arcos. Increíble. La verdad. Me hicieron. Aquí me va a salir un arco para ti. A ver. A ver. Sorpréndeme. Espera. Dame el arco. Mira, mira, mira. Voy a pecar. Voy a pecar. Míralo. ¿Qué es esto? Esperate. A ver. Alejo. Alejo. ¿Qué es esto? Mira, mira. Mira este cofre. Mira este cofre. Ábrelo. 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 ¿Qué hay en este cofre? Es un cofre de tapa. ¿Cómo no? ¿Cómo no te flotó? Porque no hay dinamita del fondo, morita. Tonta. Ah. O sea. Necesito... Ok. Necesito entonces dinamita TNT para eso. Increíble. ¿Por qué me tiraste estas cochinadas asquerosas? Hada de Netherite. Mineral de oro del Nether. Silla de montar. Muy buena, muy buena. Mira, mira. Vamos a sacar otra más. Vamos a sacar otra más. Mira. Vamos a sacar un par más y ya nos enfrentamos con los doglings. ¿Ok? Sí. Hogling. Mejor dicho. Mejor. Mejor dicho. Mora. Dime. Espérate. No mire. No mire, Mora. No miro. No miro. Porque vas a ir full Netherite. Ya lo sé. Ya te vi. Sí. No mire. No mire. No mire. Dios mío. Me da unos bostezos esto de pescar, la verdad. No te voy a... No. No está mirando, Mora. Me voy a pescar una porquería. ¿Qué pescaste? Una. Otra. Otra caña. De repubilidad. ¿Otra caña? Sí. Súper chetada. Pero yo quiero cofre, ¿sabes? Porque he venido aquí por cofres. O sea, no te dio cofre. ¿Qué? No te dio cofre. No, no me dio cofre. Me dio una caña. Por eso te estoy diciendo. Eres sordo. Mora. Abre, abre esto. Abre esto, Mora. Vente. Uy, mira. Podemos ir a buscar al dragón. Mora, abre esto, Mora. ¿Qué quieres? Vente acá, Mora. Mira, podemos hacer... Mora, vente. Que ya voy, tonto, polla. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 Abre esto, abre esto, abre esto. ¿Dónde fue? Hay un regalo ahí. Este, hay un regalo ahí para ti. No, el que está bajo tuyo. A ver. Ok, pusiste el de TNT. Muy buena, la verdad. Sobre todo porque no me expló. Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste con el pobre cofre. Ok. No. El cofre te está odiando en este principio. Este es el momento. Mira, vamos a hacer esto, Alejo. ¿Por qué me perdonas? No. Mira, vamos a hacer esto, Alejo. Vamos a escoger dos más. Dos cofres más y nos vamos a enfrentar contra los que tenemos. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Listo. Tenemos que tirar todos los huevos que tenemos, ¿cierto? ¿Qué? Tenemos que tirar todos los huevos que tenemos. Dos cofres más y nos ha tocado también. Ajá. Exactamente. Mira, mira, mira. Aquí el otro. Este es uno. El penúltimo. Mira, está diamante. Perfecto. No me tocó nada en el penúltimo. Y el último mío. El último, el último, el último mío. El último, el último. Perfecto. A ver, ¿qué sale? A ver, ¿qué sale? El mío siento que va a salir algo cheto. Yo también. Yo también lo presiento. Presiento que mi último cofre va a ser un mal cheto. ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Dime, dime qué te salió. Ábrelo. Voy, 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 voy. Espérate que me salga el mío y voy. Espérate que sale el mío. Y ya viene el mío, ya viene el mío, ya viene el mío. Abre. A ver. Ese es el mío. ¿Dónde está? No te salió. Bueno, una espada de netherite. Muchas gracias, la verdad. ¿Y te tocó Aldeano? ¿Qué? No te alegra, no te alegra. Pues una espada de netherite. Está buena. Bueno, a mí la verdad me tocó para... ¿Sabes qué me tocó? Bueno, comenzamos. Dime algo, dime algo. ¿No te has tocado arena de alma? ¿No te has tocado arena de alma? ¿Seguro? No. ¿Seguro que no te has tocado arena de alma? A ver, espérate. Intenta pescar para que te saca arena de alma. Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, que te salga arena de alma, porfa. Voy, 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 voy. Ojalá me salga, ojalá me salga. Ok. Ojalá te salga arena de alma. Va, yo, yo, no... Que te salga, ojalá que te salga arena de alma, porque no sé si a mí me salga. Increíbles botas. ¿Por qué me está tocando botas? A ver esto. A ver, a ver, a ver. En este cofre me va a salir mucha arenita de alma. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, esto no me sirve para nada. Uy, tengo un... Ok. ¿Mora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En este cofre me va a salir. Lo tengo por seguro. ¿Qué te va a salir? A ver. ¿Dónde? Mira, ¿cuánto apostamos a que me sale? A ver, ¿dónde estás? 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 Yo estoy esperando esto. Yo estoy esperando esto. ¡Mora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. Mira. A ver. Te lo dije. ¡Te lo dije! Voy, voy, voy. Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ay, ok. No me tocó nada. A ver, dime, dime, dime. ¿Y la arena de alma? Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, la arena de... A ver. ¿Dónde estás? Pero dámela, 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 dámela. ¡Dámela, dámela, dámela! Aquí, Mora, ¿dónde estás? No, ¿dónde estás? Ah, acá está, lo pusiste atrás. Ok, mira. Vamos a hacer esto, escúchame. Primero vamos a enfrentarnos a los hoggings. ¿Va? Listo. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Estoy muy fuerte! ¡Pegan duro! ¡Pegan duro! ¡Obviamente, son fuertes! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Por qué corres, cerdo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Alejo! ¡Alejo, hombre! ¿Dónde te vas por el pequeño? ¡No, no, no! ¡No, Mora! ¿Tú qué tienes? ¡Pero que se pegan entre ellos, Mora! ¡Pégale tú! ¡Míralo, míralo! ¡Te van a matar! ¡No! ¡Mira, se convirtieron en... Ok, porque no están en el nether, ¿sabes? ¿En qué se convirtieron? Pues en estos... Estaban en el nether... ¡Pégale, pégale, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eres muy tonto! ¡Hemos ganado! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Alejo, alejo, no me dejes sola! ¡Alejo! ¡Alejo, vente, vente! ¡Alejo, alejo! ¡Necesito que le pegues porque tenemos que jugar otra! ¡Alejo! ¡Mora! ¡Ven, tráelos a esta torre, Mora! ¡Alejo, alejo, alejo! ¡Alejo! ¡Esa es la de la guerra! ¡Uooo! ¡No! Oye, Alejo, ¿tú no entiendes en directa cuando te digo que necesito ayuda? ¿Y nadie está viendo lo que estás haciendo tú porque estoy yo peleando contra Hoglins? ¿Me perdonas? No. No. ¿No me perdonas? No. No. Te odio. De hecho, mira, vamos a ver a la última persona que nos va a atacar el día de hoy. ¡Mata eso, mata eso! ¡MATA ESO! ¡Oh, bro! ¡Que nos mates! ¡Ay! ¡Mi gato! ¡Mi gato! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, mi gato! ¡Ay, mi gato! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ay, mi gato! ¡No! ¿Para qué le pegas tú? Chicos, todos vayan a su canal y denle dislike a todos sus videos. ¡No! Yo no tengo canal. Yo no tengo canal. Me vale al de tu hijo. ¡Dale dislike a su hijo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¿Para qué matas a mi gato? ¿Para qué matas a mi gato? ¡Te vi! ¡Yo no lo maté! ¡Se puede el paz! ¡Qué mentiroso eres! ¡Qué mentiroso eres! ¡Qué mentiroso eres! ¡Se me cayó la espada! Sí, se te cayó la espada. La espada se me va a caer en tu cabeza ahí cuando esté por morirte. Mira. ¿Sí? Mira. Es que estoy harta. Estoy harta. ¿Hola? Es que ni para construir el builder sirve. ¿Así no era? O sea... ¿Así no era? Así era, pero ni para construirlo sirve. ¡Pero no está sirviendo! ¿Qué quieres? ¡Así era! ¡Dame una arena de almas! A ver. Toma. Tómala. Mira, ¿ves? Ahí está atrás. ¡Pero si así era! ¡Espérate! A ver. Dame una no. Dame varias. Dame varias. Pero si te estoy dando ahí hace rato. A ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¡Así no es! Ah, que dices que es así de largo. ¡No! ¡Así no es! ¡Que así no es! ¡Ay, que sí es! ¡Ay, que sí es! ¡Ay, que era más largo! ¡Ay! Ok. ¿Preparado? ¡Explota! ¡Listo! Sí, explota mucho. Pero tienes que pegarle. ¡No, pero no te pegues! ¡Lol! 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 Pero que le estoy pegando Mora y no te mueres Mora no Mora Me muero Mora Me muero Mora me morí Espero que les haya gustado Dejen su like, suscríbanse para más videos Nos vemos hasta la próxima Bye bye